de las autoridades buscan intensamente a un ladrón que se hace pasar por policía. Vamos en vivo con Ibel Lewis, desde la policía de Miami, adelante. Hola, ¿qué tal? Félix y Elenis, pues al sujeto se le describe como un hombre de unos 25 años quien iba vestido completamente de policía, incluso llevaba esposas y una pistola Taser. Este también portaba un arma de fuego, por lo que las autoridades lo consideran muy peligroso. Las autoridades de Miami buscan intensamente a un individuo quien se hizo pasar por policía para robarle a un hombre. La víctima indicó que él salía de una barbería cuando el sujeto desde un vehículo le mostró una chapilla de policía y le exigió que se arrimara en la carretera. Le dijo que se parara porque lo acababa de ver saliendo de una casa donde estaban vendiendo droga. La víctima obviamente cooperó. Este individuo lo puso contra la pared. O controló una reja, le quitó sus pertenencias y pronto, momentos después lo que hizo fue que salió, se montó en el carro diciendo que tenía que mover el carro un momento y se fue, se dio a la fuga. Ocurrió en la avenida 13 y la calle 35 del noroeste alrededor de las 9 y media de la noche de ayer. Si tiene el público, tiene algún tipo de duda, que piensa que a lo mejor no es un oficial real que lo está parando, pueden llamar a 911 en cualquier momento. Al sospechoso se le describe como un hombre joven de la raza blanca de unos 5 pies, 10 pulgadas y 150 libras. Vestido de un pullover que decía policía, una gorra de policía y una chapa de policía también con su cinto, etc. Estaba manejando un carro azul oscuro, posiblemente un Impala, del 2008 aproximadamente. Cualquier información que tenga sobre el caso se puede comunicar anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS. En vivo desde el Downtown de Miami, yo soy Ben Lewis, regreso con Félix a los estudios.